A través de este video, podrás descubrir de qué tamaño está tu bebé y también podrás conocer su evolución semana a semana. Tu bebé, que ahora es oficialmente un embrión, tiene el tamaño de una semillita de amapola. Tu bebé, ya tiene el tamaño de una pequeña semillita de sésamo. Todavía no se parece mucho a un bebé, más bien parece un renacuarito. En la semana 6, tu bebé tiene el tamaño de una lenteja. Tu bebé ya tiene el tamaño de un garbanzo. Se le pueden ver más claramente los rasgos del rostro. Tu bebé ya tiene el tamaño de un frijol y parece un frijolito saltarín, porque no para de moverse, aunque todavía no lo puede ser. Tu bebé ya tiene el tamaño de una olva y casi mide dos centímetros y medio. Tu bebé ya tiene el tamaño de una oliva. Tu bebé ya tiene el tamaño de un nudo. Ahora mide casi cinco centímetros y pesa unos catorce gramos. Si pudieras tener a tu bebé en la palma de la mano, tendría el tamaño de un limón verde. Ahora mide más o menos cinco centímetros y pesa unos catorce gramos. Tu bebé mide unos 7.6 centímetros y tiene el tamaño de una vaina de guisante. Tu bebé mide desde la cabecita hasta el final de la espalda, cerca de nueve centímetros. Tiene más o menos el largo de un limón amarillo. Tu bebé es del tamaño de una manzana. Mide unos 10 centímetros y si lo tomaras entre tus manos, notarías que ya incluso pesa un poquito. Tu bebé tiene esta semana el tamaño de un aguacate. Mide unos 11.5 centímetros de largo y pesa alrededor de 99 gramos. Tu bebé tiene el tamaño de un aguacate. Ya mide casi 13 centímetros. Tu bebé esta semana tiene el tamaño de un pimiento. Esto viene a ser más o menos 14 centímetros. Esta semana tu bebé ya tiene el tamaño de un tomate grande. Desde la semana pasada ha crecido 1.2 centímetros y ya mide un poco más. Tu bebé es tan grande como un plátano. Mide unos 25.4 centímetros porque ahora se mide desde la cabecita hasta los pies. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!